¡Cuchero para el invierno! ¡Cazpacho para el verano! ¡Vino con pan de higos! ¡Comida con los amigos! ¡Canela fina! ¡Canela fina! ¡Canela fina! ¡Visa se la cocina! ¡Canela fina! ¡Canela fina! ¡Visa se la cocina! ¡El olor de la hierba buena! Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar aquí en este salón, salón de actos de la Universidad de Córdoba. Lleno, total. No esperaba menos de ustedes. Gracias por agotar las invitaciones, eso ha sido importante. Gracias por venir a este maridaje en donde habrá gastronomía, habrá humor, habrá también música. Y el nombre supongo que ya lo conocen. Se llama Canela fina. Muchísimas gracias, por supuesto, a la Universidad de Córdoba por habernos cedido este precioso salón para poder hacer un show cooking diferente. Un show cooking que organiza Radio Córdoba y también la Cátedra de Gastronomía de la Universidad de Córdoba para disfrute de todos ustedes que llenan esta sala. Queremos dar las gracias muy especialmente a Rafael Jordano, director de la Cátedra de Gastronomía de la UCO, a José Carlos Gómez Villamandos, que es el rector de la Universidad. Gracias por acogernos en este agradable salón. Un evento que se hace realidad gracias al apoyo de empresarios de Córdoba y de la provincia. Córdoba es una provincia que cuenta, como bien saben, con una gran tradición gastronómica. Se puede ver en el gran número de cofradías que existen. La del Salmorejo, la de Rabo de Toro, la de Lechón de Cardeña o la cofradía del Flamenquín. ¿Ven ustedes esta magnífica cocina? Perfecta, ¿eh? Bueno, pues la ha creado y montado especialmente para Canela Fina la oportunidad. Tecnología, electrodomésticos y cocinas. En ella van a trabajar nuestros invitados y seguro que van a disfrutar y mucho. Como también ustedes, a los que queremos premiar. Con algunos de ustedes podrán conseguir estupendos regalos, pequeños electrodomésticos, que es cortesía de la oportunidad. Y no se puede cocinar ni crear si no hay una buena materia prima. Y esta la pueden encontrar, nosotros lo hemos hecho hoy, en supermercados de esa calidad. A quienes agradecemos su confianza y su apuesta en firme por marcas y proveedores locales y también regionales. De esa calidad es una marca que todos los cordobeses conocemos. Una gran variedad de productos, de primeras marcas y marcas propias, que seguro no van a faltar este año en estas próximas navidades. Esta noche nos acompañan estrellas de la cocina, estrellas de la tele, de la canción, de la radio, que ahora presentaré. Pero hay un producto estrella en nuestra gastronomía cordobesa y es el aceite de oliva. Especialmente el aceite de oliva virgen extra de la denominación de origen protegida Priego de Córdoba, que utilizarán para cocinar esta noche. Yo lo desayunaré mañana, lo hago cada día. Espero que ustedes también y que lo usen también en otro momento del día para cocinar. Un producto que también es un magnífico regalo para estas navidades. Y también en este evento, en este show, vamos a regalar un pack entre todos los asistentes esta noche aquí al Salón de Actos. Otro producto que vamos a tener muy en cuenta en canela fina será de Montalbán. Viene desde allí y son los productos de la Abuela Carmen. Ajo negro, ajo pelado, ajo frito o cebolla negra, entre otros. La Abuela Carmen es una empresa con más de 30 años de experiencia en el cultivo, producción y también comercialización del ajo. Seguimos las recomendaciones, solemos hacerlo. La gente de la radio, espero que también ustedes, eso de tomar al día cinco piezas de fruta o verduras. Y estas seguro se pueden encontrar, seguro, las encuentran en Frutas Valverde. La fruta de hoy para hoy, comprada, seleccionada directamente de la huerta de los productores locales a su mesa. También pueden encontrarla, por supuesto, en supermercados de esta calidad. Y para mantener todos estos productos muy fresquitos, nada como una empresa líder de fabricación en equipamiento de frío industrial para hostelería, como es Infrico. Diseño, eficacia y máxima calidad. Una marca cordobesa que forma parte de los mejores establecimientos de restauración del mercado internacional. También nuestro agradecimiento, como no, a Carranza, una empresa de equipamiento para hostelería que ha cumplido ya 90 años de vida y que hoy nos aporta todo el menaje de cocina, todo el menaje que se va a usar, que se va a utilizar y que además han hecho unos delantales que tendrán oportunidad de ver chulísimos. EMAXA, por supuesto, la empresa municipal de aguas de Córdoba, agua de todos, empresa de todos y todas, el agua fuente de igualdad y concretamente el agua de Córdoba, que es de primera calidad, está claro. Ustedes la beben, la usan para cocinar y suelen estar muy presentes en todas las mesas. Hoy también la usaremos en canela fina. Otros protagonistas de la noche, sin duda, serán los vinos, nuestro caldo de la tierra. En esta ocasión hablamos de los vinos de denominación de origen Montilla Moriles, gracias al trabajo y la promoción de su consejo regulador. Los caldos de Córdoba son referencia a nivel internacional. Nunca es tarde para aprender algo nuevo y, por ejemplo, esta noche vamos a aprender algo más de vinos, porque hay un especialista entre los cuatro invitados, entre las cuatro estrellas. Bueno, también tenemos nuestro hashtag, Canela Fina Córdoba. Podemos interactuar, si lo desean, ahí en la pantalla, se podrán leer los mensajes, las opiniones que quieran hacernos en nuestro hashtag. Repito, Canela Fina Córdoba. Y ya les voy a dejar con los cuatro conductores, maestros, protagonistas de Canela Fina. David de Jorge es Robin Food, cocinero, autor de libros, de blog, presentador. Y siento mucha curiosidad por ver, incluso probar, lo que va a preparar. Sergio Sauca, periodista de televisión española, su especialidad, la información deportiva y su pasión, los vinos. Es un enamorado de los vinos, estos potencian la amistad y los momentos de disfrute, pero no hay que cederse, eso también está claro. Juan Carlos Ortega es un humorista español que ejerce su profesión en radio, es compañero en la cadena SER, hace televisión, prensa, tiene un Ondas, pon su trayectoria profesional. Y Pepe Bejines es un superhéroe agropop. ¿Quién no ha escuchado a No me pises que llevo chanclas? Bueno, pues es un avi el compositor arreglista de sus propios temas y ya sabrán por qué. Si quieren, empieza el show. Esto es Canela Fina. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cómo mola! ¡Hola, hola! ¡Qué! ¡Hola, hola! ¡Qué bonito! Ramón, se te estaba durmiendo todo el mundo, ¿eh? Menudo carrusel publicitario se acaba de largar aquí de 15 minutos. Ahí esperando, digo, va a acabar Ramón, se estaban todos durmiendo, ¿no? No, hombre, no, está bien lo que Ramón decía. ¡Uy, estamos muy cerca de un maldavo! ¿Lo habéis aplaudido? Fuera, zona peligrosa. Sí, zona peligrosa cerca de... ¿Esta guitarra es para quién es? Esto es para una estrella que va a venir ahora. ¡Ah, vale, vale! ¡Hola, querida Córdoba! ¡Buenas noches! Bueno, como ya ha dicho ampliamente Ramón, pues aquí somos cuatro tipos que queremos que lo paséis bien. Robin Food, el rey de las guarrindongadas. ¡Opa! A Juan Carlos. ¡Ya, ya, ya! Ya, ya, por favor, ya, porque... Juan Carlos Ortega, voz, imaginación, sentido del humor. ¡Voz, imaginación! A ver quién no se ría hoy con Juan Carlos Ortega. ¡Obe! Buenas noches a todos. El gran Pepe Bejines. Pepe Bejines. No me pises que llevo chanclas. ¡Bien! Y bueno, yo voy aquí a tapar agujeros y... ¡El gran Sergio Sauca! ¡El gran Sergio Sauca! ¡El Sauca Corcho! ¡El Sauca Corcho! Bueno, hombre... Vamos a tener de todo, vamos a tener música, vamos a cocinar en directo. Tampoco se hagan muchas ilusiones porque vamos a cocinar tres chorraditas, ¿eh? Porque a mí me dicen, tenéis que cocinar. Sí, porque por ser bajo tampoco hay que sepa... Y ponen una cocina acojonante, pero como pequeña, como con poca cazula, poca nevera. Entonces haremos unos pinchitos para que alguno de los que está aquí sentado los pueda probar, pero tampoco piensen que vamos a hacer de repente un rabo a la cordobesa, ni cosas de esas. Y soltaremos cosas también. Esperemos que haya para todo. Habrá sorteos de cosas. Ah, también. Es verdad, es verdad. Bueno, nos gusta Córdoba, nos gusta Córdoba. Ya saben ustedes que a mí me gusta hablar poco. No es por nada, pero hay unos focos ahí que estamos como a punto como de morirnos, ¿no? Bueno, porque estamos iluminados. ¿No se pueden apagar esos focos? Porque es como, ¿no? Ahí hay gente, ahí hay gente. Como el conejo de la carretera que de repente desfocas y aplastas. Bueno, empezamos a cocinar. Bueno, digo que estamos encantados de estar aquí, entre otras cosas, porque a mí que me gusta hablar poco, les voy a decir que mi primer recuerdo de Córdoba, cuando yo era crío con mi padre, era venir al Caballo Rojo de Córdoba, súper restaurantazo, del difunto Pepe, que era un fenómeno, a comer el Bienme Sabe, que era un postre maravilloso, que como podrán ver por mi esbelta silueta, pues he comido muchos Bienme Sabe. Y hoy a mí hoy día hemos comido en Bodegas Campos, le he preguntado a la propietaria a ver si había Bienme Sabe, no había. Pero el primer recuerdo que tengo yo de Córdoba es ese, el Bienme Sabe con mi padre en el Caballo Rojo, mi padre, que Dios tenga en su gloria, me trajo, Cristo era mi padre, a Córdoba. ¡Eh! ¡Vamos! ¡Aplausos ahí! Bueno, yo tengo siempre una máxima, que es que cuando estamos recorriendo toda España, y bueno, y sobre todo por el interior, una vez que vas llegando al Valle de los Pedros, tentan mucha hambre, es inmediata el hambre. Y de verdad, yo quiero decir una cosa, no sabemos lo que tenemos, ¿eh? O sí, pero más bien no sabemos lo que tenemos, porque la riqueza que hay aquí, en todo el globo terráqueo es difícil, ¿verdad? Y os pido de verdad que estéis muy orgullosos, ya sé que lo estáis, pero yo cuando voy por ahí hablo de mis primos de Córdoba y de toda la gente de Córdoba. Así que, ¡aúpa, Córdoba! Bueno, además ahora estamos en plena montanera, como todo el mundo sabe, que es cuando está cayendo la bellota del quejigo, de la encina, ¡ay, el cornó que también anda por ahí! El cochino anda encantado, moviendo el culo, comiendo bellota, que yo es una cosa que he aprendido en Córdoba, yo pensaba que el cochino se comía la bellota entera, y resulta que en Villanova de Córdoba, con mi amigo José Manuel Jiménez, que es un fenómeno que anda en el campo, él me dijo, el cerdo es muy listo, el cerdo no come la bellota entera, como ustedes sabrán, no, no, la pela como yo como a las pipas en el fútbol, o sea, coge la bellota, deja la caperucita, y se come solamente el interior, la bellotita, y la verdad que, pues lo que dice él, pues que es una dicha, ¿no? Ese jamón entreverado, esa chacina, esa dehesa, esa reserva natural, que es única en el mundo, la verdad que, en fin, que estamos encantados, que nos gustan las naranjas, que nos gustan los limones, que nos gusta el queso de esta tierra, que nos gusta la miel, que nos gusta todo, ¿por qué? ¿Por qué todo lo que nos gusta engorda, por Dios, eh? Pues es ilegal. Pero es verdad, ¿qué vas a cocinar? Bueno, hoy vamos a hacer tres chorradas, vamos a hacer, qué cosa más sucurrente, vengo a Córdoba y vamos a aliñar olivas, aceitunas, este tío es tonto, dirán ustedes, bueno, pues sí, soy tonto de remate, bueno, dirá la verdad, le he enseñado a hacer unas olivas aliñanas, ¿no? Bueno, entonces, tenemos que hacer unas olivas, que las tenemos por ahí escurridas, y haremos un majao, pues con Tomillo, con Romero, con un montón de historias, y espero que muchos de los que están aquí, pues puedan probar esas olivas. Luego, con vinagre de Jerez, claro, vinagre de Jerez, vinagre de Jerez, vinagre de Jerez, qué bonita Sevilla, eh, ayer estuve en Sevilla, aquí te lo rimo, dale, qué bonita está Sevilla, esa giralda, esa plaza de Santa Cruz, vinagre de Jerez, no se puede, nadie ha dicho nada, oye, oye, parece público vasco, parece público vasco, están como callados todos, bueno, luego haremos unos chorizos cocidos, al vino tinto de Rioja, la besa, que es un marzo, que me encanta, claro, todo el mundo tiene costumbre, de meter el chorizo, todo el mundo cuece el chorizo con agua, todo el mundo cuece el chorizo en el puchero, bueno, pues el chorizo cocido, pero que con vino de Rioja, no, que no, quieres un amontillado, quieres un pino, quieres un palo, bueno, el palo cortado, lo que sea, pero vino de Rioja no, macho, y luego haremos guarrindongadas, eso sí, guarrindongadas, guarrindongadas, haremos guarrindongadas, le damos unas guarrindongadas muy ocurrentes, y haremos una que a mí me encanta, que es el mollete, antequerano, bueno, o cordobés, ¿no? Hombre, yo no sé, ya, desde luego, vas a tener, vas a tener que ganarte a esta gente, porque estás empezando bastante hoy. Con leche condensada, a tope, como si hubieran guarrindongadas, luego, ¿cuántos de ustedes confesarán cuando llegaban del colegio y cogían el tubo de leche condensada al pie de la nebla y hacían, ah, bueno, pues haremos, mollete antequerano o de Córdoba, con leche condensada, anchoas y canela, que es un platazo sin igual, Dios de mi vida. Lo trocearemos y lo repartiremos entre los respetables. Este hombre cantando también. Claro que sí. Este hombre va a cantar. Cantará, tocará la guitarra. Tenemos aquí también a John Maxelaya, del Maxura de Córdoba, que es el amo del universo. Yo iba a decir el puto amo, pero hay niños, yo iba a decir el amo del universo. Un aplauso para John Maxelaya, que luego se va a ir al escenario. Y por supuesto, por supuesto, cataremos y hablaremos de los vinos de Montilla, Morines. sí, señor. De los vinos de Montilla, Morines. Ya se han dado cuenta ustedes que él es como, se nota que es el informativo de televisión española, como todo muy fina. es que vamos a ver, es que vamos a ver. Elegante, yo vengo del norte, de más formadas. tú hablando de las maravillas de Córdoba, pero es que los vinos de Montilla son únicos en el mundo. La Pedro Siménez es Montilla, Morines. Y generosos. Bueno, los generosos, abarca también Jerez, pero la Pedro Siménez, mejor del mundo, aquí. Ya lo iremos viendo. Bueno, luego también llamarán oyentes, ¿no? Sí, porque como esto se está emitiendo por streaming y tal, si hay alguien desde su casa que quiera llamarnos y decir, por ejemplo, cuál es el plato de Córdoba que más le gusta, pueden hacerlo. Estamos abiertos también para participar en el caso y ustedes también, si alguien quiere decirnos cuál es su plato cordobés favorito, también. O sea, que todo es muy abierto. Qué cosa más divertida. Y yo creo que hemos de empezar ya porque llevamos entre la presentación que ha sido la realidad. Bueno, concurso. Y esto ya creo que debemos empezar ya. Concurso. Bueno, venga, concurso, concurso. Venga. Hay un montón de regalos, electrodomésticos, tostadora, calientapies, Hago yo la primera pregunta. Calientapiernas. Venga, va. A ver, quien la sepa, evidentemente, levanta la mano y enseguida una guapa azafata le pondrá un micro en la mano. ¿Qué tres tipos, qué tres variedades admite la denominación de origen? Ay, que era mi... La denominación de origen Briego de Córdoba. Ah, han levantado la mano por ahí. Qué rapidez, por Dios. Un apuesto caballero. Un apuesto caballero. A ver, esperemos que la muchacha le dé el micro. La muchacha está dirigiéndose al apuesto caballero. Yo va a ser más bonita, me siento ahora mismo como no sé. ¿Y va a ganar qué premio de los de aquí? ¿Puede elegirlo él o qué? ¿Cómo lo hacemos? Eso digo yo. Bueno, pues imagino que la dirección se encargará de ello. Hombre, hay cosas bonitas para elegir. A ver, ¿qué tres tipos admite la denominación de origen Briego de Córdoba? Si no acierta, pasa palabra, ¿eh? Exacto. Ya, ya. No se oye nada. No se oye nada. Trabajamos la música y subimos el micrófono. A ver, a ver. Que no se oye. Parece que estamos en Sevilla, medio en Córdoba. Levántate y lo dice fuerte. Venga, sin micrófono, como si fueras de Guernica. Ahí, aviva voz. Lo siento. A ver, aquí, pasa palabra aquí. Sí, es correcto. Correcto. Muy bien, a pausa aquí. Bien. Un aplauso. ¿El premio? El premio. Un momento, un momento, pero mostremos lo que ha ganado la señora. El premio, el premio. Una cosa que a mí me encanta tener en casa, que es la báscula. Ah, pensaba que era para pesarse uno mismo. No, es báscula de cocina. Ah, qué nervios. Un aplauso, un aplauso bien fuerte. A ver quién alcanza. Aquí. Muy bien. Vaya puñeta sería que le regaláramos una báscula para pesarse, ¿eh? Bueno, oye, no sé si hemos tenido alguna vez un comienzo de espectáculo como tan, ¿no? Si nos hemos alargado mucho. Tan intenso. Estamos pesados alargándonos. Yo creo que sería cosa bonita oír una canción, ¿no? Igual sí. Y una canción que sea como un himno o algo así, ¿no? De nosotros. A mí me gustaría escuchar música, pero que no cantidad de... Por un profesional. Bueno, que mueva la boca solo. Se ha picado, se ha picado. Bueno, yo quería contar una pequeña historia que creo que es muy bonita, ¿no? Yo soy de los palacios, de un pueblo de Sevilla, ¿no? Entonces, cuenta una leyenda muy curiosa que Andrés Bernalde, cura de los palacios, pues era bastante amigo de la reina, de la reina, ¿sabés? Entonces, también amigo de Colón y sabiendo que ella era confesó, que él era confesó de la reina, pues Colón, después de llamar varias veces a la puerta y decirle que no, se viene para Córdoba en busca de su mujer, ¿no? Todo el mundo sabe que la mujer de Colón era cordobesa y si no lo sabe alguien, bueno, pues ya lo sabe. Entonces, resulta que lo interceptan por el camino y después de hablar Andrés Bernalde con la reina, pues parece que fue el que tuvo la clave de todo esto y cuenta la leyenda que en realidad lo que mandó la reina a buscar a Colón era la papa, la papa, la papa que comemos aquí con carne y con rabo de toro y con todo. Así que con permiso voy a cantar la historia de la papa. Música, maestro. Un aplauso a Pepe, por Dios. La historia en el descubrimiento no es la que viene en los libros, la auténtica y verdadera es la que yo ahora les cuento. Surgió una noche cenando a Isabel la católica de repente un vacinazo se le escapa este gastajigo Fernando de comer huevos sin papa corre y dile a Cristóbal que coja tres carabelas y hombres y mapas y que vaya donde quiera pero que no vuelva sin papa y si hace falta yo empeño la joya pero tenéis que zarpar de inmediato porque yo estoy ya hartita de comer los dos con boniato al día siguiente la reina rodeada de chiquillos despide a la expedición bailando por tanguillos majestad dijo Colón ahora que caigo cuantos kilos traigo los tres vacos rebosando y por lo que tú más quieras no se te vaya a olvidar de traer tabaquito pa' Fernando yo le tabaquito pa' Fernando y aquellos marineros valientes que eran tíos con dos huevos soportaron durísimas etapas ellos no sabían que serían los descubridores los descubridores de los huevos fritos con papa por fin ya nirizan tierra todos pretos a desembarcar Colón saca un calendario de su cartera que por un lado tenía los meses y por el otro una piba en cuera como era once de octubre manda la flota a fondear señores lo dejamos pa' mañana que es el día de la hispanidad los indios lo recibieron con oro y mujeres guapas señores no dejas engatusar que aquí hemos venido a por papa mientras los indios preparaban un guisito los españoles pescaron un poco y nació para la historia la famosísima guisima papa con choco y al fin en el viaje de regreso comentó más dinero de puntales aquí yo no vengo más por papa si vengo a por Messi que se sale más está dijo colón aquí le traigo las tres carabelas la niña de papa nueva la pinta de papa vieja y le quisieron colar la otra de caña de azúcar le dijo que ni mijita que la santa maría de papa de san lucas que no de papa de san lucas y cuando su hija juana probó las papas la niña se trastornó y pegaba botes y con las papas niñas se volvía loca de eso a la criaturita le viene el mote del descubrimiento esta es la verdad que viva la papa que trajo la humanidad papas con chorizo papas con jamón y pongo un ejemplo pa' acabar este relato que hasta el pontífice de Roma dejó de llamarse su santidad el boniato bravo bravo gracias viva Rusia la papa que crack que crack maravilloso oye oye una cosa que acierto ha sido cambiar en este show a Juan y Chanove por Pepe Bejira antes venía Juan y todo era como enfadado incluso a nivel estético si si a nivel estético como bronco otro rato que si Quevedo que si que tal ya como agobiándonos a todos y Pepe que fineza que soltura vamos a hablar de vino el que? que nos da igual que nos escuche que nos salga de aquí lo de Chanove que nos da igual que nos escuche que le tenemos paquete arreglaremos cuentas con Chanove vamos a ver yo pensaba como se puede hablar de vino para mucha gente porque claro los aromas y los sabores la única manera de compartirlos es cada uno con una copa y cuando hay pues 300 personas como aquí es realmente complicado y entonces con unos amigos dijimos podemos intentar tener alguna información del vino a partir de los colores la cosa no parecía fácil pero nos pusimos y ellos son especialistas en iluminación se llaman la empresa se llama Viavichuno España y entonces inventamos un aparatito que te permite ver los colores del vino en las condiciones perfectas y el resultado es lo que vais a ver ahora nosotros podemos desnudar el vino y para interpretar y sacar información debemos fijarnos por un lado en el menisco ribete que es la parte exterior del óvalo que describe una copa de vino eso es una fotografía hecha desde arriba una fotocenital y luego nos vamos a fijar también en el corazón el menisco nos va a dar una pista inequívoca de la edad que tiene el vino y el corazón nos va a ayudar a descubrir muchas cosas como luego veréis la calidad de la añada nos puede dar pistas sobre el método de elaboración nos puede dar pistas sobre la antigüedad de las cepas también bueno todo esto viene a cuento porque luego vamos a descubrir que yo creo que hasta ahora nunca se había hecho la paleta de colores completas de los vinos generosos y de los vinos de montilla pero os voy a contar brevemente y os voy a anticipar como empezamos nuestro experimento que fue con los vinos tintos pasamos por favor a la siguiente fotografía si nos fijamos en ese menisco y nos fijamos también en el corazón vamos a hacer la comparativa de que es un vino tinto joven y que es un vino tinto viejo cuando vosotros vais a un restaurante o estáis en casa y tenéis tonos violáceos fijaos que a mano derecha hay un vino del 17 que prácticamente acaba de salir al mercado y a mano izquierda hay un vino del año 90 prácticamente 30 años cuando vosotros veáis en la copa esos tonos violáceos que se ven en el ribete esos tonos azulados incluso amoratados estáis sin duda ante un vino joven cuando empiece a verse el tono teja estamos ante un vino cada vez más viejo aquí la comparación es extrema pero digamos que desde el punto de vista de los valores cromáticos la evolución de un vino es la suma del rojo o el burdeos más el azul que son los violáceos la juventud y la suma del rojo más los amarillos que nos dan los tejas la vejez vamos a la siguiente fotografía por favor aquí vamos a ver el mismo vino aquí hemos visto un vino súper joven y un vino súper viejo aquí vemos el mismo vino diez años después como veis el teja que se dibuja en el 2001 en el Prado Venea 2001 este es un evento que hicimos con Muga solamente está en el ribete pero diez años después ha invadido el corazón otra pista inequívoca cuando un vino tiene cada vez menos capa en general aunque como luego veremos también depende de las castas influye pero en general el vino va perdiendo color el vino tinto porque luego hablaremos del blanco vamos por favor a la siguiente foto bueno estarán entendiendo todo o no si yo se entiende todo oye por favor ah porque están todos callados a ver si alguno se ha dormido por favor puedes seguir pelando cebolla gracias gracias esto no les he dicho a ustedes pero esto es para la cena noche buena para hablar con el cuñado es muy recurrente como decíamos los valores cromáticos en el sector Sauca una vez anda calla ya fuimos a un rectorado que estuvo hablando de los ribetes y tal esto le habrá dado un juego acojonante los valores cromáticos mira Sergio te los he despertado te los he despertado que los tenías dormidos a todos escucha vamos a hacer una cosa claro si es que me estaba diciendo Pepe me estaba diciendo que se está dormiendo queréis que siga contando los colores si o no si y ahora que muchas gracias amigos bueno entonces muy interesante decíamos lo de lo de las castas por ejemplo aquí tenemos dos vinos de la misma añada pero como veis los colores son totalmente distintos ¿por qué? si nos pudiéramos fijar solamente en el ribete serían similares pero el color es totalmente distinto ¿por qué? la personalidad de la casta influye muchísimo en el color tenemos un ánima negra que es la cayet que es la llaman la pinot noir española porque es la uva tinta que menos color tiene y tenemos la tinta de toro un san román de Mariano García que es de las más intensas como veis también ahí podemos tener información vamos a la siguiente foto por favor podemos también a mí esta foto me encanta podemos tener información sobre la antigüedad de las cepas en un evento que hicimos con la gente de Marquer de Riscal tenemos tres vinos del mismo año si pudiéramos una vez más abstraernos y no ver el corazón si os fijáis el ribete es bastante parecido en los tres incluso en el varón de Chirel tiene ya dibujado ese teja ¿no? pero el arienzo que es el de en medio es el más joven si os fijáis la concentración es mucho menor que los otros viñas de máximo 10 años el reserva al margen del que el método de elaboración es distinto pero lo que más influye nos dijo Luis Hurtado de Amézaga el enólogo es que el reserva tiene viñas de entre 10 y 25 años de antigüedad y el Chirel viñas de más de 30 años de antigüedad otra pista que podemos tener con el color y por último como os decía antes la calidad de la añada hicimos un evento también con Álvaro Palacios y él nos trajo subir a las terraces si os fijáis ¡apa! ¿qué ha pasado? la de antes esta bueno aquí si veis tenemos un vino que es 8 años más viejo que es el 2008 efectivamente el ribete veis el tono teja ya que asoma y en el Terraces 2015 ese violáceo ese azulado pero si os fijáis el resto del vino el corazón está muy parecido Álvaro nos dijo estoy viendo la calidad de la añada el 15 fue un año ligero de poca concentración mucha lluvia la planta no creció de manera uniforme mucha hoja el fruto no demasiado enriquecido y yo me tomaría antes una vez viendo esto el 15 que el 8 a pesar de que es un vino 7 años más viejo y ya para terminar y que sirve de anticipo para hablar de los vinos de Montilla que hablaremos luego hemos visto que los vinos tintos el paso del tiempo lo que hace es que pierdan el color bueno pues en los vinos blancos es justo lo contrario fijaos aquí tenemos un PX estas fotos corresponden a vinos que luego vamos a tomar un PX de Toro Albala del año 2016 y un PX del año 90 casi 30 años de diferencia y el joven casi no tiene color y en cambio el viejo fijaos que caoba tan bonito es uno de los colores más preciosos de los que he hecho yo fotos del vino es justo a la inversa los vinos tintos jóvenes son oscuros los vinos tintos viejos son claros los vinos blancos jóvenes son claros y los vinos blancos viejos tienden a oscurecer y ya solo para poneros los dientes largos la última foto por favor aplaudidme luego aunque no lo queráis porque es que si no David oye luego todo esto probaremos calla hombre claro ahora yo te voy a empezar a dar y esta es la paleta de colores de los vinos de Montilla si os fijáis bueno el fino estaría por detrás pero casi no se puede ni ver porque es tan claro que al hacer la foto no aparece pero fijaos y luego iremos hablando de todos estos vinos como desde un fino capataz de Alvear hasta el PX viejo de Toro Albalá pasando por el amontellado y el oloroso de Pérez Barquero y también lo podremos lo podemos advertir con los vinos de la DO Montilla Moriles que nos han traído va cambiando las tonalidades y los valores cromáticos y ya me callo adiós un aplauso que grande doctor que grande y que bien Sergio y que bien te lo he hecho que bien se ha entendido todo tienes una forma de divulgar magnífica me están diciendo que un ser humano que estaba en su casa escuchando y viendo esto a través de esta cámara por streaming quiere ponerse en contacto con nosotros para decirnos cuál es el plato típico suyo de aquí de Córdoba le gusta el nombre es Carlos Carlos buenas noches Carlos hola buenas noches a todos amigos cuál es el plato de Córdoba que más le gusta pues cualquiera que prepare mi señora vale que por cierto hoy es el cumpleaños de mi señora voy a penota bueno gracias es su cumpleaños hoy le he escrito una poesía a mi señora por su cumpleaños me dejan leérsela por favor claro pues le ponemos una música y lea una poesía para su mujer para su cumpleaños claro muchas gracias adelante ahora hombre a ver dice así a ver como dice la poesía marijose marijose adoro tu mirada porque es dulce y pura bonito adoro tus ojos porque son como estrellas en el cielo que bonito y tu boca es como una fruta prohibida que yo anhelo precioso tus brazos marijose son como tallos de amapola delicados y bellos tus hombros son suaves cual melocotón tus piernas son como troncos de abedul fuertes y eternos como el amor que te tengo tus manos son delicadas flores tus pestañas como hilos de algodón divino tus dientes como diamantes y tus cejas tus cejas marijose se asemejan a pinceladas del mejor pintor muy bonito de verdad tus coñas son como preciosas joyas y tu carácter y tu carácter tu carácter tu carácter marijose cuanto menos es delicadito bueno carlos delicadito marijose carlos delicadito para expresar un término suave porque tienes un carácter marijose que echa para atrás bueno me sabe mal tu forma de ser marijose es para hacértelo mirar bien porque te lo digo de corazón marijose éticamente eres discutible o sea como ser humano marijose deja mucho que desear vale carlos parecida a una rata hombre carlos bueno en lo moral hablo en lo moral en lo moral es como una rata una rata bueno o sea que marijose es mejor que lo dejemos tú y yo porque lo nuestro no va en una parte yo he aguantado lo que tenía que aguantar he puesto de mi parte todo lo que podía poner sí pero eres una hija de puta marijose eres una hija de puta pido perdón me gustaría de verdad que a partir de ahora hay que filtrar las personas que llamen que estén a favor del espectáculo a favor de oye cuando estuvimos en Málaga o estuvimos en Sevilla no pasó esto no no en Sevilla todo fue como una seda de verdad buen rollo hay que filtrar seguro que no era de Córdoba este señor no bueno habrá que ir a por una segunda pregunta del concurso o cómo va esto a ver a ver a ver música 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 de concurso a ver esa música venga la haces tú ese técnico que parece vasco voy a hacer yo la pregunta porque es algo que tiene que ver con David vale a ver espera espera lluvia dorada lluvia dorada golden rain golden rain atención con la pregunta lluvia dorada y ganarán un un electrodoméstico chulo y eso ¿cuál es el grito de guerra de David de Jorge? y voy a dar tres opciones uno Aupa está regalando está regalando los regalos pero por favor Aupa Athletic viva Rusia o rico rico a ver aquí no a ver el primero hay una mano allí hay diferencia con la otra pregunta aquí tenemos un problema hay mucha gente aquella mano es la que yo he visto antes no sé yo si es no lo sé no lo sé no lo sé que qué público más feo tengo en Córdoba qué emoción me embarga decimos la otra vez que viva Rusia ah qué buena qué buena corre corre viva Rusia oye ¿qué estás haciendo? estoy haciendo viva Rusia que por cierto ¿por qué digo viva Rusia? porque es lo que me preguntan si me dicen viva Rusia porque cuando era crío yo era niño en el año 52 o por ahí hace un montón de años cuando iba con mi padre por las tabernas de mi pueblo en Ondarribia la gente mayor que estaba un poco embolingada decía viva Rusia era una época de Franco y esas cosas yo veía a aquella gente diciendo viva Rusia y me parecía algo maravilloso y de repente un día salí en la tele dije viva Rusia que es una cosa que hemos hecho siempre en casa aunque hemos comido bien en casa siempre y tampoco hemos andado tirando piedras y desde entonces pues viva Rusia se ha quedado viva Rusia he metido ahí la cuña ahí a tope viva Rusia bueno estoy haciendo unas olivas aliñadas olivas aliñadas bueno con unas olivas manzanilla que me han traído de la zona del cortijo de la cólora ahí en Montoro que ya saben ustedes que ahí hay unos olivos maravillosos zona de bandoleros y de reyertas y de navajazos y cosas de estas sí, sí aquí también aquí también han pegado navajazos y aquí hemos hecho chocolate no, chocolate no atención aquí hay aquí hay pimiento como cuando una tocha decía en alineación de la real sociedad quiero que cada vez que llegara un ingrediente hagan ustedes hay pulpa de pimiento choricero ajo negro de cordobés tomillo romero cebolleta zumo de limón arcorada pimentón de la vera picante que no es cordobés que es extremeño pero está súper bueno aceite de oliva de priego de Córdoba vinagre de Jerez vinagre de Montilla Moriles tranquilo de Montilla Moriles y no, poco más pues al final estás aquí como de mejunje a chocolatado que esto es donde se estofa la felicidad en el culo de las ollas en el culo de los lebrillos en el culo de los morteros estamos todo día rodeados de tecnología me he descargado la aplicación el iPhone no me funciona aquí está la verdad no hay que enchufar no hace falta resetear todo fácil barato añadimos aquí todo este mejunje a la oliva por favor que se vayan acercando los amigos de la cadena Ser Córdoba que van a hacer como de pajes de la felicidad porque les van a acercar todas estas aceitunas para que las puedan probar aceite de oliva a casco porro casqui porrin ¿cuál te hay que poner? olive oil de Priego de Córdoba tú echa más como diría Juan Echanove que para lo único que le echo de menos en este show es que cuando estaba cerca Juan Echanove siempre me decía echa más echa más echa más y estos no me dicen nada echa más echa más aceite de oliva a tope si sigues echando te vas a quedar sin botella pero vamos y poco más que les voy a contar a ustedes va a venir aquí un vasco a enseñarles a ustedes a niñar olivas pues no vamos a tomar la oliva con un fino que es hombre hay Pedro Siménez que lo hacen también vino muy joven pero digamos que el vino típico de entrada a Montilla es sin duda alguna es sin duda alguna el fino ole 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 no se le cae a ver 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 el punto del sol ah se ha ido una vamos vamos fantástico bueno yo creo que un poquito de música estaría bien ahora ¿no? bueno pues mira yo creo que Pepe debería cantarnos algo Pepe eso siempre me gusta dale ahí dale a la cerundina con permiso de mis compañeros voy a cantar una canción me voy a ir al otro extremo de la cocina es curioso que aunque no tiene costa Córdoba pero buen pescado como yo aquí también y me ha acordado del cocinero del buque Calipso si si el del capitán gustó era de Utrera y y bueno les voy a contar a ustedes la historia del cocinero del buque Calipso cuaderno de bitácora del Calipso cuarto día de navegación por las Islas Caimán su cocinero que es de Utrera nos cuenta no me importa que sea fuego o vitro cerámica yo cocino mejor que la niña no o mejor que tu paña me planto me planto mi delantal y me pongo a cocinar y siguiendo mi receta hago yo mi cardereta experto cocina marítima sopa de sopa de sobres no expertos cocina marítima marítima son sopa de tiburro lo de nacional geografía hace un reportaje por ejemplo y yo le preparo cazón al enebro se chupan los dedos todos los reporteros creo que he triunfado con mi sopa de bacalado poropopón experto cocina marítima sopa de sobres no pueden taparla como en los conciertos experto cocina marítima despalma despalma con alegría sopa de mejillón que me gusta el mejillón voy a bordo del calipso con toda la tripulación preparándole comida y al propio capitán gusto y le quito las arrugas con mi sopa de tortuga le preparo algo suave cuando tiene inmersión experto cocina marítima despalma sopa de sobres no experto cocina marítima peces chiquititos no experto 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 cocina marítima experto cocina marítima sopa de mejillón sopa de mejillón experto cocina marítima sopa de mejillón que me gusta el mejillón papete bravo bravo oye bravo nos hemos olvidado de una cosa nos hemos olvidado de darle a ese hombre que ha ganado el regalo no le hemos dado el premio al ganador pobre cico no le hemos dado el premio que se acerque el ganador que se acerque el ganador pobre cico venga como que ilusión venga venga ven pa' aquí ven hombre y te lo damos oye este escenario es el escenario como el de los sustos no todo el rato como unos ruidos a ver yo creo que te vamos a dar que le damos pues mira hay un calentapies un zumero pa' la mañana que tu tienes pinta de si hay una zumo naranja de bote que elija él es todo como susto te tienes que alejar de aquí alejate alejate de la columna luego tostador de pan tostador de pan y coge lo que quieras si puede elegir a ver que no tiene audio chaval no se oye si se oye si pues a ver a ver pero justifícanoslo un poco si si oh bueno pues mira ha visto una mini pimer ha visto una mini pimer cocina cocina como se dice en brazo turmix turmix en masterchef dicen brazo cinturador emulsionador a altas temperaturas y todas esas cosas pero eso es una batidora un turmix de toda la vida pues eso que se me ha roto un turmix un aplauso que se lleva el turmix que se lleva el turmix que grande me siento como el de la tómola el de la chochona y todo eso me encanta me gustaría que quitar contigo viva Rusia no lo he dicho antes o sea la de tres viva Rusia venga una, dos y tres ¡viva Rusia! ¡Viva Rusia! oye la receta de los chorizos ¿cuál es? ¿cómo va eso? ¿cómo funciona? bueno ¿cómo continuamos? ¿cómo va esto ahora? chorizo esto explícanos estoy ya aquí con el amontillado ya vamos a tomar ahora venga chorizo al vino tinto ¿qué es lo que he hecho? ¿qué es lo que he hecho? bueno pues llamar a La Rioja para ¿qué no? a donde mi amigo Alejandro ¡no! pedirle unos chorizos no, son despejos estos chorizos son despejos que antes no hemos hablado que otras de mis grandes experiencias en esta tierra lo que más me gusta de lo que está pasando ahora es que mañana a la mañana la persona que limpia la sala va a recoger como tres kilos y medio de huesos de aceituna que es algo que me encanta o sea mañana el que venga a limpiar dirá pero ¿qué acto académico han hecho en la universidad que está todo lleno de huesos de aceitunas? bueno chorizo de espejo que antes hemos hablado de mis recuerdos en Córdoba y me imagino que todos ustedes habrán ido alguna vez a un peró como dicen aquí ¿no? ¿sí o no? sí parecen ustedes vascos son como muy tímidos nos han dicho que en Andalucía las masas enardecen que son súper participativas y parece que estamos como en Legorreta o así ¿no? es que pero si has empezado has empezado hablando de Jerez has empezado del vino de Rioja es mi papel ¿qué vas a hacer? ¿qué quieres? yo voy a venir aquí que te traten bien en San Jordi Cruz de Masterchef como todo guapo como pectoral tú eres más guapo como diciendo todo perfecto en plan Pepe el de Boillo que hace todo como ideal como todo perfecto Samantha de España todo como ideal como con unos vestidos pues no mi papel es ser un zurdo un outsider una especie como de impresentable y aquí estamos bueno el perol que es esa fiesta maravillosa que se hace en los pueblos y aquí en Espejo yo tengo un amigo vasco que ha venido a colonizar Espejo que se llama Iván Uría que tiene ópticas no sé si alguno lo conoce ¿conoce alguien a Iván Uría en Espejo? por favor que vaya de mi parte que estoy seguro que le harán un 20% de descuento en todo tipo de lentes y lentillas seguro y en su pueblo y en su pueblo hemos gozado siempre mucho pues con el peró con el cante con el choricito con todas estas cosas entonces es verdad que como os he dicho antes el chorizo siempre lo metemos con la pringada con el cocido siempre lo metemos a la brasa y estas cosas pero cocido en vino tinto sin pincharlo como está en una cazuela cubierto de vino tinto de montilla moriles y en el momento que empieza a hervir ocho minutos por cada lado sin pincharlo ocho minutos por un lado a hervor pausado no hay que pinchar nunca ni el chorizo ni la morcilla porque pierden toda la grasa y se quedan secos nunca pinchar ocho minutos por un lado cuando pasan esos ocho minutos ay que nervios que nervios le dan la vuelta otros ocho minutos por el otro lado apagan el fuego lo dejan así cinco o diez minutos para que las fieras se relajen se escurre del vino se trocea y estoy seguro que van a gozar todos ustedes fantástico me quedo sin aliento oye que te parece así que poco a poco así que poco a poco estoy hablando demasiado hoy igual tú hablas bien y mucho es que me han dicho en el bolo de Murcia el que tuvo el protagonismo fue Sergio Sauca que se llevó todos los aplausos que no hacía más que hablar de vino tú estabas pero si somos cuatro amigas el protagonismo te lo estás llevando pero bien estabas como te tienes que venir arriba te va a salir la palabra a 0,04 céntimos cuando terminemos de aquí así y Carlos que está ahí que quiero un aplauso para Carlos que es el de su máquina de esto me ha dicho con la incorporación de Pepe Bergines y con tu con tu participación como más entusiasta estoy seguro que vas a conseguir llevar el bolo de Córdoba hasta unas cotas que no se han visto antes ya a ver vamos bien ¿no? me dicen que que me calles no, no que te calles puedes hablar y participar pero que hay alguien que también está viéndonos por streaming a ver si tenemos más suerte que con el señor este oye pero que filtren un poco me dicen que la han filtrado súper bien voy cortando el churro sí, sí tú puedes ir cortando el nombre es Carmen Carmen, buenas noches Carmen hola Carmen 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 buenas noches Carmen no está, no está no tenemos a Carmen bueno lo intentamos después oye ¿y qué os parece Carmen? a ver si entre el público sí hubiera algún hombre de Córdoba que me pueda hacer compañía porque es que yo hacía mucho tiempo que enviudé y me gustaría ver si surgiese algún hombre que reuniese pues las características que me gustan a mí vale pues diga qué características necesita a ver si hay alguien aquí que ¿no? a ver el hombre que yo busco a decir mire tome nota tome nota tomamos nota a ver que sea detallista detallista que sea culto culto que le guste por favor pasear pasear que le guste el cine que le guste el cine muy bien que no tenga cargas familiares sin cargas familiares hay alguien de momento que le gusten los animales muchas cosas a lo mejor que sea de misa que sea un hombre que le guste ir a misa que le guste ir a misa bien que le guste la pintura la pintura al óleo al óleo además vale que sea gran conversador gran conversador que tenga valores éticos y morales valores éticos y morales que le guste la naturaleza señora no va a haber nadie aquí que esté concienciado con la problemática social también que sea dulce dulce cariñoso cariñoso que tenga sentido del humor sentido del humor que sea comprensivo joder señora comprensivo que sepa escuchar vale que tenga sólidos principios sólidos ahorrador que sea ahorrador no va a haber nadie que reúna todo que no fume ni beba que no fume que no tenga vicios sin vicios que sea fiel fiel joder señora es una barbaridad que le guste la literatura rusa del siglo XIX la literatura rusa del siglo XIX que tenga un gran concepto de la amistad concepto de la amistad grande que sea romántico señora para un segundo no hay nadie aquí que reúna tantas características son muchas cosas claro yo creo que debe quitar algo alguna cosita pues entonces a ver quite usted que le guste la pintura al óleo vale quito pintura al óleo vale ya está algo más porque igualmente es mucho aún que le guste la literatura rusa no hace falta quito que le guste la literatura rusa vale ya está quite que sea ahorrador quito que sea ahorrador no hace falta que si que ahorre vale quito que sea detallista quito que sea detallista quito que sea culto quito que sea culto también vale quite que vaya a misa sí quito que vaya a misa vale con que vaya a misa yo ya es suficiente es verdad quite que sea fiel que sea fiel lo quito quite que tenga valores éticos y morales hombre tampoco nos pasemos quito que le gusten los animales quito que le gusten los animales bueno oiga quite todo ¿todo? ¿todo? quite todo vale pero que sea un hombre que me empotre contra la pared que yo ya no puedo va 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 señora no no que le empotre contra la pared que le quire los velo y que me hace con cuerdas a la cama y que le hace con cuerdas a la cama bueno señora que sea muy guarro muy guarro vamos a dejarlo adiós señora adiós por favor de verdad calla calla no lo diré más veces para platicos típicos de Córdoba estoy yo ahora no lo diré más veces basta ya basta ya filtremos filtremos un poco hay que filtrar hombre vamos a tomar el chorizo de David con una montilla ay que bueno tiene pinta esto y esto esto está bien que que lo que lo aprendáis porque a mí me parece muy práctico cuando nosotros estamos en casa y probamos tres o cuatro vinos distintos no podemos tener un vino para cada copa y entonces ¿qué hacemos? enviramos echamos un poquito del vino nuevo en una copa ajá vale vaciamos la siguiente la segunda y este poquito de la copa número uno lo echamos en la otra pero antes impregnamos bien la primera copa con todo el vino nuevo oye que te voy a decir no tirarás el vino ¿no? no no ahora te lo echo ahí el vino nuevo lo pones en la eso es en la copa eso es ¿qué vas a poner? y ahora la copa número dos la impregno bien también de este vino que estaba antes en la uno con lo cual solo gastamos un poquito del vino nuevo y no es mejor el Fairey ahí más rápido por favor Juan Carlos macho y los aromas es verdad los aromas y cuando te venga y cuando te venga el cuñado y te diga ¿para qué coño estás haciendo eso? ¿qué le dices? es verdad yo a tu cuñado yo a tu cuñado le invitaría a agua con gas como mucho mira yo a mi cuñado le mandaba a Guantánamo claro ese sí que no me estaba yendo tengo un cuñado que lo montaba a Guantánamo pero a 20 años claro que sí pero quiero decir que con este plato no le quedan ni gotas de sangre en el colestero tengo grasa tengo grasa de chorizo en la gafa en el polo en la mesa en el suelo me he traído unas playeras de la coste que me han costado una pasta en San Sebastián las tengo llenas de grasa o sea ya tenemos las cuatro copas listas para tomar nuestro amontillado yo quiero probar el esto oye ¿hay alguien comiendo chorizo? que bueno no oye que poca participación hay aquí ¿no están comiendo chorizo? vamos hombre si me han dado una bandeja de tres kilos ¿dónde está el chorizo? ¿qué ha tocado la montillada? sí ah sí oye imagínate imagínate sale la azafata con la bandeja corriendo por la calle a ver azafata ¿dónde está nuestro amigo el de la bandeja para un poquito de amontillado para los bueno mientras vais bajando yo creo que es el momento de hablar de los vinos de Montilla ¿qué os parece? ¿sí o no? sí bueno a mí me gustaría primero hacer un alegato de los vinos de Montilla yo creo que a veces incluso ni los propios cordobeses valoráis lo que tenéis aquí porque son vinos únicos con una personalidad extraordinaria y hablaba el otro día con gente de las bodegas que ahora vamos a comentar con ellos Toro Albalá Alvear Pérez Barquero que son referencias sin duda a nivel nacional y a nivel mundial porque yo creo que Montilla debe ser desde luego el marco de los generosos es la zona del mundo que mejores puntuaciones Parker tiene en comparación con los vinos que se catan vale entonces me decían que incluso aquí en Córdoba es complicado que se consuman los vinos de Montilla y a mí eso me parece me parece una pena y entonces bueno a ver si de alguna manera podemos contribuir a que de verdad valoréis lo que tenéis porque es absolutamente extraordinario vamos a empezar a hablar de los vinos finos y tenemos con nosotros a la gente de Alvear que hacen un fino extraordinario muchas bodegas ¿qué ha pasado? tiene miedo tiene miedo me estoy acercando como la ostras fino fino feliz de la fuente parece que lo miras que está fino o algo o es que es fino a ver puede ponerse usted de pies esta nueva no que yo estoy igual que yo que lo están mirando muy raro bueno bueno adelgazado bueno adelgazado ¿cuánto perdiste? 30 kilos 30 kilos 120 casi 120 perdiste antes era un cachalote antes era un cachalote yo soy como una vaquita pequeña una retinta una retinta chiquitita así como consumida bueno 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 entonces vamos a hablar de los vinos de Alvear y está con nosotros un aplauso para él Bernardo Lucena Bernardo por favor ¿quién es tan amable? oye ven para acá Bernardo que show más multidisciplinario viene gente repartimos chorizo David por favor me pete y tal ponte a cocinar vale vale Bernardo ¿cómo estás? encantado de saludar que vuelva aquí un poco venga quiero que nos expliques por favor ven aquí conmigo para que la gente tiene las dos pantallas quiero que nos explique poner la foto que hay tres que creo que era la siguiente quiero que nos expliques la diferencia que hay primero entre no esta no esta la vemos luego con Pérez Duarquero esta quiero que nos expliques primero que diferencia hay entre el fino CB que hacéis y el fino capataz una diferencia esta a ver una diferencia a ver espérate ¿está encendido esto? el equipo técnico estará sufriendo hoy no joder no les van los libros ¿ahora sí o no? pobrecillo un aplauso al equipo técnico que hacen lo que pueden que hacen lo que pueden pero igual han traído las pilas caducadas pero hacen lo que pueden ¿se le oye ahora o no? ¿no se le oye? a ver hola 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 no se le oye el mío esto en Sevilla esto en Sevilla no pasaba y en Málaga tampoco nos ha pasado a ver una caña que cañero este ahora se hizo el sonido ahora bueno a ver venga el fino y el capataz que ahí ya estamos viendo que uno es transparente y el otro ya tiene ahí el colorcito dorado una cuestión de edad el fino Cb tiene aproximadamente seis años de crianza biológica prácticamente todo el año está cubierto de levadura de velo y por tanto está protegido de la oxidación con lo que se mantiene limpio se mantiene pálido se mantiene apenas con un color pajizo verdoso mientras que el fino capataz tiene aproximadamente el doble de edad y durante este tiempo adicional de crianza hay fases sobre todo en verano que es bastante duro en la provincia de Córdoba en la que en la fase se cae un poco la levadura deja de proteger lo de la oxidación y por tanto empieza a oxidarse ligeramente pero de manera controlada y entonces igual que ocurre con una manzana cuando la ponemos encima de la mesa cortada empieza a aparecer tonos de color marrón que le dan ese carácter bastante bonito pero que es una evolución del vino fino claro ha hablado Bernardo de la crianza oxidativa y la crianza biológica sabemos lo tenemos controlado o no mucho no vale pasa por favor a la segunda la siguiente no la otra que he traído una foto para que nos lo expliquen aquí está vale la foto de la izquierda es una bota seccionada y tenemos como veis el contenido aproximadamente el 75% Bernardo ¿no? de mosto y si veis y empalmamos con la foto de la derecha encima del mosto hay como si fuera un manto de esa levadura ese velo flor que es lo que hablaba él antes y que protege al vino de la oxidación por eso como bien decía él antes el CB está ahí protegido con el velo ¿no? y esto es un método de elaboración que se empezó en Jerez prácticamente único aunque hay gente que lo está copiando en otros lados porque quieren conseguir la complejidad de Jerez y de Montilla de los vinos generosos bueno y para terminar ya Bernardo veíamos también volvemos por favor a la foto de atrás veíamos también el crin que vosotros lo habéis traído para que la siguiente otra más cuéntanos que es el crin porque es una cosa un poco especial ¿no? el crin es un vino que se elabora en la zona de Montilla Morile a partir de un vino oloroso que es de crianza totalmente oxidativa es decir que empieza a oxidarse desde que empieza a criar o sea que no hay velo de flor no hay velo de flor precisamente se suele encabezar se suele añadir alcohol vínico a los olorosos para evitar que se desarrolle el velo de flor los finos de la zona de Montilla Morile no tienen alcohol añadido son totalmente naturales en ese aspecto pero para evitar que aparezca la levadura de velo y por tanto impida la oxidación del vino lo que se hace es subir el grado hasta 18 grados aproximadamente 18% de alcohol y incluso subir el nivel de llenado de la bota algo más sin llegar a la totalidad pero lo que se impide es que se desarrolle la levadura de velo y por tanto el vino se empieza a oxidar desde el principio y por eso también ese color que vemos ese color tan claramente ya dorado incluso color es casi como si fuera huevo ¿verdad? sí además se añade aproximadamente un 25% de vino dulce Pedro Jiménez que luego hablaréis de él y eso contribuye quizá más todavía a aumentar el color sí efectivamente muy bien Bernardo un aplauso para él y para Bodega Salvear gracias vamos a hablar ahora el siguiente paso el amontillado y el oloroso y vamos a pedir que venga Javier Ruz por favor Javier de Pérez Barquero ese Javier dame una J dame una A dame una V dame una I dame una E dame una R Javier Javier ¿tú crees que serás capaz de domar a David? imposible Javier ese Javier que vinazos hacéis que vinazos hacéis por Dios mira mira el que te he puesto es un amontillado de Pérez Barquero ahí lo tienes ¿ah sí? cuéntanos pues está riquísimo vamos por favor a la foto cuéntanos el amontillado y el oloroso ¿qué diferencias hay? como hemos visto ya en la paleta de colores ya nos vamos a vinos un poco con más intensidad de color que los finos ¿por qué? son vinos de 25 años de crianza son todos elaborados con la uva Pedro Ximénez de la Sierra de Montilla y de Morila Salta y la principal bueno la primera diferencia cromática que tienen la encontramos en la fermentación después de la fermentación se separan los monstros yema de los monstros de color los monstros yema son monstros más pálidos que se van a destinar para los finos y los amontillados ¿mostros yema y monstros de color? no pillamos bueno el mosto yema es el mosto que se obtiene digamos de la primera prensada de una vez que se recoge la uva o sea digamos que es lo más puro del mosto lo más puro es el más limpio hay poco contacto con los ollejos muy poco poco prensado efectivamente y luego el color viene de los segundos aprietos el mosto está más en contacto con los ollejos con el raspón con lo cual tiene más tanicidad y es más propenso a la oxidación ahí vamos a encontrar o sea son vinos más oscuros no son tan pálidos como los otros y en el caso del amontillado la yema y en el caso del oloroso el otro color efectivamente posteriormente ya en la crianza es lo que le va a dar ya el toque definitivo en el amontillado es un vino que combina las dos crianzas la biología que comentó Bernardo con la oxidativa y eso le va a dar un color más oscuro y los tonos ambarinos y con ribetes dorados que tiene el amontillado el oloroso es un vino de oxidación 100% desde el primer momento con lo cual los colores son más oscuros y es obtiene el color este caoba que vemos en la fotografía muy bien pues muchísimas gracias un aplauso para él bravo y ya vamos a Pilar por favor vamos a terminar con con los Pedro Siménez dulces que son bueno pues extraordinarios y Toro Álvará Pilar como estás y Toro Álvará pues tiene aquí hay muchísimas bodegas hay muchas bodegas prácticamente todas las de aquí hacen Pedro Siménez dulce pero Toro Álvará hola Pilar un beso un aplauso para Pilar vamos a hablar de los Pedro Siménez la última foto por favor si sois tan amables Pilar ¿cómo hacéis para que incluso los jóvenes tengan ya esta intensidad de color? estamos hablando de dejar la uva más tiempo en pacificarla el soleá ¿cómo lo hacéis? exactamente bueno pues los Pedro Siménez dulces digamos que cuando pasa el verano pues nosotros vamos a la playa nos tostamos cogemos color pues nosotros con nuestra uva hacemos exactamente lo mismo son digamos nuestros vinos bronceados entonces tenemos el bronceado extremo que sería el que ha pasado por el solarium que es el que ha tenido crianza que es 1990 y ahora explicaré por qué tiene ese color y el bronceado recién salido de la playa de los primeros días que sería Don Peekin 2016 que digamos que es el primero que tiene un color mucho más ámbar la foto está muy bien hecha pero lo que pasa es que cuando las vemos aquí en este panel pueden tirar quizás un tono más estoy viendo ese tono por ejemplo mucho más tirando a marrones pero tira mucho más negro ¿verdad? en la realidad lo digo para que cuando los gasteis tira más a caoba oscuro luego lo vamos a tomar es caoba total o sea es espectacular bueno pues digamos que nuestros dos vinos son dos Pedro Ximénez y la elaboración de estos vinos es única en el mundo es lo que hablaba Sergio que son muy valorados en todo el planeta porque el único sitio donde se pueden realizar es aquí en la zona de Montilla Moriles en la campiña cordobesa esas altas temperaturas que sufrimos los cordobeses y que no hacen irnos a la playa o quejarnos mucho porque no dormimos hacen que tengamos unos vinos exclusivos en el mundo y que seamos conocidos por hacer unos vinos dulces estupendos entonces ¿cómo lo hacemos? cortamos la uva y la llevamos a las paseras las paseras son un mar entero de uvas que lo que hacemos es que le vamos dando vuelta y vuelta para que se tuesten poquito a poquito no vayan quemándose por un lado más y por otro menos cogen el tostado que queremos lo llevamos al lagar lo prensamos y de ahí sale una maravilla sale el mosto y a ese mosto no queremos que fermente porque queremos que mantenga esas calidades le añadimos el alcohol y y el primero está dos años en inoxidable como marca la normativa del consejo regulador y el segundo pues lo que hacemos es que lo llevamos a barrica y está allí este lleva pues 28 años en barrica 28 años en barrica y se embotelló pues hace prácticamente dos meses o sea que está muy reciente y en barrica va tomando ese color cada vez más oscuro que llega a tener hasta tonalidades de un negro zaino un negro muy muy oscuro y con mucha personalidad y que realmente es lo que decía si lo otro ya la oxidación es lo que da el color en el primero lo habría dado el sol el dorado del sol es lo que tiene realmente ese vino el segundo tiene el dorado del sol pero además tiene digamos el oscuro de la barrica que es ruble americano de bota muy vieja de aquí de la zona muy bien Pilar pues muchísimas gracias bravo bueno pues ahora 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 con tu la guarrindongada esta que ibas a hacer de leche medingada la gran guarrindongada la gran guarrindongada yo creo que antes de la guarrindongada que yo creo que va a ser el momento más emotivo de toda la gala me encanta quería decir gala en la historia me apetecía mucho decir lo de gala me vas a dar un puñetazo no vamos a hacer subir al escenario a John Maxelaya un fuerte aplauso por favor el cocinero de Maxura de Córdoba un fuerte aplauso a John gracias John va a subir al escenario les puedo asegurar que es el primer cocinero que sube a esta gala porque yo con mi ego gigante de cocinero no me suele gustar nunca que suban cocineros que me eclipsa claro todo el mundo me eclipsa y la verdad que estoy encantado de que esté aquí John entre otras cosas porque nos conocemos hace ya un montón de años porque es uno de los mejores cocineros de Córdoba porque se formó con nosotros en Las Arte con Martín Berastategui hace muchísimos años porque podíamos contar muchísimas anécdotas como por ejemplo cómo te llamaban en Las Arte que yo creo que lo tienes que contar cómo te llamaban en Las Arte en dos bandejas en dos bandejas en dos bandejas que suena como a cuatrero de la sierra ahí de cordobesa y por qué te llamaban en dos bandejas John no porque yo estaba en la partida de pescado y siempre pues teníamos un plato que era cochinillo de cerdo y lo metíamos al horno pues siempre a marcar pedíamos dos bandejas pues allí no te conocen por John ni nada ya eres Córdoba Granada no sé qué y eran dos bandejas ven dos bandejas te quedaste hizo una entrada triunfal en el restaurante que fue maravillosa o sea hizo una entrada increíble ahí les voy a contar a ustedes que hay muchísima gente de muchas nacionalidades y cuando entra alguien por primera vez Martín automáticamente en el segundo o dos les pone un mote a todos y la verdad que lo que no entiendo es cómo no te llamó a ti el terremoto así porque qué pasó cuando entraste en la cocina de Martín Belasategui les pongo en escena cocina 150 personas tres estrellas Michelin Martín en el centro como una especie de mariscal austro-prusiano todo uno como todo recto y tal entra el pobre John como con una maletita que venía a hacer prácticas y y en pleno servicio como si estamos aquí pasa pasa claro yo llego con mi maleta llego y me dicen tira por ahí por el cuartillo y baja la escalera y te baja la maleta y dice una mujer no bájalo por el ascensor que están las cajas y ya sé que se caigan no 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 por la escalera pues yo llego muy prudente para intentar no hacer ruido pum me da la puerta al cerrar la maleta guau una torre tira de coca cola y tiró como 750 cajas de coca cola increíble desde entonces Martín no ha podido superar el bucle estamos pagando todavía facturas a coca cola bueno estamos encantados de tenerla aquí porque no voy a decir que es uno de mis algunos más aventajos porque no es verdad yo estoy con Martín pero Martín se dedica por el mundo a formar a mucha gente y la verdad que yo creo que la Serte es la casa de todos y la verdad que estamos muy orgullosos de que en Córdoba uno de los mejores cocinos de Córdoba sea él porque al final ha hecho esa fusión de cocina vasco-cordobesa tenía que decir cordobesa-vasco pero no vasco-cordobesa con esa influencia de esta tierra que es verdad que quien más tiene que quien más yo creo que quien más arrestos tiene ahora mismo en la sala para hablar de la excelencia de vuestros productos pues es él que seguramente habrá escuchado muchas barbaridades y sí que nos gustaría o por lo menos sí que me gustaría que los amigos escuchen un poco pues eso cómo es tu tierra cómo son tus productos cómo es tu día a día que nos cuentes un poco lo orgulloso que estás de cocinar en Córdoba hombre yo estoy súper orgulloso y más fijaros que yo me fui seis años fuera de mi casa y hoy por hoy pues tengo dos negocios estoy súper contento tengo tiempo para mí hago lo que quiero como quiero y todo eso que son los que me han enseñado hombre que grande que grande y esto estaba sin preparar le ha brotado del corazón para mí ha sido la mejor experiencia que he tenido nunca en mi vida ellos lo saben y fíjate que hoy por hoy son mi familia bueno y Maxura ¿por qué te llamas Maxura? que es un nombre muy chulo también pues mira Maxura es porque dentro de la mezquita la parte más importante es la Maxura que es donde rezaba antiguamente el imán y dije yo pues ¿por qué no? un sitio importante cerca de la mezquita pues es mi restaurante Maxura Maxura se quedó muy bien pues nada un fuerte aplauso para John que no sé si quiere decir alguna cosa más ya está dad las gracias John Maxelaya no se olviden en esa fauna de grandes cocineros que estamos todo el día dando la tabarra todo el día dando la tabarra las sartenes de Martín Brasategui la batidora de David y Jorge el turmix de Samanta de España hay una hay gente hay muchos profesionales hay gente que se bate el cobra y hace las cosas extraordinariamente bien como John Maxelaya en Córdoba gracias David me están echando vete vete oye pero las guarrindongadas ahora pregunta las guarrindongadas es verdad que no las has contado no he hecho guarrindongadas además quería hacerlo bueno he preparado me voy rápido te juro que en un minuto no 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 venga va va ven aquí cámara ven aquí ah chorrazo he preparado unos molletes esto en Sevilla ahora todo el mundo como silbando en Sevilla hay un bar que se llama la flor de toranzo trifón que ustedes conocerán y ahí hacen un mollete que es de achoa en salazón con leche condensada qué maravilla anchoa de Cantabria bueno no es anchoa de los riachos los cordobeses mollete antequerano no perdón mollete de la sierra también en cordobesa leche condensada hecha en una zona cercana a Priego de Córdoba que es conocida por su leche condensada por sus vacas y luego Carlos que está por ahí que es el productor de toda esta historia que es el que vigila que todo funcione me ha dicho tienes que echarle canela porque en Córdoba el rollo del morisco y tal lógicamente con esa tradición morisca que hay aquí de califato y todas estas historias me dice madre mía la que está preparando hay que echarle canela canela fina sí señor no me había dado cuenta canela fina como el show soy un poco corto con que maridamos esto así que un poquito de canela vamos a cerrar los bollos y aquí voy a pedir a las azafatas que vengan por este lado y que corten cada mollete en dos no Pepe ven para aquí tío cógete el cuchillo y ras en dos ok pero yo yo de verdad David yo te aprecio pero yo solo y ahora vamos a pasar amablemente la bandeja de molletes la gente como que se tiene que ir la gente se va a casa ya no quiere probar nadie esto no lo pruebo es una maravilla esto es algo muy fino guarrindongadas voy a leer me dejas leer estas guarrindongadas estas guarrindongadas estos son guarrindongadas ya saben ustedes lo que es una guarrindongada guarrindongada es lo que todos ustedes hacen con nocturnidad y alevosía en sus casas cuando sus parejas se han metido en la cama cuando sus hijos están ya en la cama totalmente deshechos que no pueden despertar no pueden levantarse entonces ustedes en calzoncillos o en bravas de puntillas con nocturnidad y alevosía se acercan a la despensa abren la nevera y se hacen ese bocata infecto que llevan comiendo desde su más tierna infancia abren esa lata de mejillones que mezclan con nocilla abren ese bote de leche condensada que echan dentro de una Coca-Cola o dentro de una cerveza negra Guinness porque es una cosa que a ustedes les encanta y eso es una guarrindongada la gente en el mundo se comunica conmigo a través de la guarrindongada no se lo creerán pero una vez en un aeropuerto el Endakari que es el presidente vasco Iñigo Urcullu que es el tío más sieso y más aburrido que hay en Europa no se si me estará oyendo pero se lo me dijo te voy a confesar mi guarrindongada y es que hasta los grandes magnatarios del mundo se comunican conmigo a través de la guarrindongada no les voy a confesar que guarrindongada me dijo porque no, no, no lo voy a confesar no pero no, este es otro bueno, sí me dijo que comía lentejas y que le echaba miel que comía lentejas y que le echaba miel que le gustaba echar miel a las lentejas bueno increíble increíble bueno, voy a leer algunas porque esto es verídico la gente me escribe sus guarrindongadas por ejemplo Darío desde Madrid me dice para empezar me dice qué puto cerdo soy me dice cuando no queda gran cosa en la despensa cojo una galleta maría le doy un toqueso crema pongo un mejillón de lata encima y espolvoreo un squeak y esto no me lo he inventado esto es verdad Sara desde Lugo bocata de leche condensada con sardinas, lechuga y judías Cerso García desde Barcelona siempre he sido un poco rarito y cuando era crío en la cena y después del cola cao con leche está perdiendo la cabeza está perdiendo la cabeza está perdiendo la cabeza me soplaba un vaso de vino tinto con sifón esto debe ser muy común en Córdoba Carlos Montanari desde San Pablo, Brasil cuando Chaval bebía un preparado especial que calentaba en invierno y refrescaba en verano atención, bates una cerveza negra con una pizca de azúcar nuez moscada y un huevo entero con cáscara y todo esto es de verdad yo esto no me lo he inventado y por último bueno, la antepenúltima Ricardo desde Toledo quise preparar la comida de mis mascotas un poco distinto así que pillé el paté para perro formé pelotillas pasadas por pan rallado y las freí en aceite al terminar apareció mi madre se metió una en la boca y dijo que estaban extraordinarias sin saber que era para perros se le veía contenta y feliz así que hice más para cenar ese día como se entere me mata y por último Alfonso desde Málaga como un tío malagueño cerdo impresentable dice es de digestión fácil tiras un bote de alubias escurridas a la sartén añades una lata de atún otra de maíz cascas un huevo y cuando desaparece el moco rematas con medio frasco de Alioli en fin si alguien quiere confesar aquí su guarriendongada hay un premio para que confiese la guarriendongada no confiesa nadie son todos son ustedes unos vascos todos ay una persona voluntaria un ser humano una persona humana que quiere confesar su guarriendongada que sea buena si no es buena te la inventas que no repartimos cosas así por cualquier cosa hace mucho que no la hago pero ¿comes? ¿el qué? sí, sí, te escuchamos hace mucho que no la comes no, sí o sea que comiste ayer a la noche no, no, no hace tiempo que no la hago pero un plátano un plátano un plátano echas ketchup en un plato sí mojas el plátano en el ketchup mojas con ketchup y luego con patatas fritas de paquete pincha el plátano en las patatas fritas de paquete ¿y con el ketchup? y para dentro vale joder le vamos a regalar todo el módulo de la cocina porque menuda guarrada infecta que comes tú eres un verdadero guarrindongo ven aquí a escoger tu premio por favor oye ya me voy ya ¿no? pero o sea dispones aquí de los premios dispones del escenario dispones de bueno por último ya me voy te juro vamos a dar un aplauso a tres técnicos del gobierno vasco que han venido al show de Córdoba han venido a coger ideas Diego Rodríguez Richi Matesanz Sabino Matesanz y Richi que son tres técnicos del gobierno vasco que Orpullo les ha dicho ir a Córdoba y traer ideas que Euskadi está como triste y gris y en Córdoba ahora mismo se están dando todas las corrientes y toda la potencia dale el premio a tu amigo el de la guarindongada mira puedes elegir entre una tostadora para que te hagas unos sándwiches de esos que se cierra el costado y no se sale el queso que son la bomba luego tostadora magistral el aceite la bolsa de aceite aquí con esto puedes hacer mucha guarindongada la bolsa entera la bolsa entera ¿cómo te llamas? Juan Juan me voy me voy perdón pues para ti llévatelo venga Juan no te vayas que gracia llevo el premio venga Juan te voy a dar el carro este no que te va a dar el carro entero no hay cojones ¿está en la sala el del supermercados estos? supermercados Deza está en la sala el supermercados Deza ¿dónde está? ¿está el de Deza aquí? ¿quién es el de Deza? ¿está el de Deza ahí? ¿le podemos regalar el carro al de la guarindongada? ¿este carro? el carro lo devuelve o sea lo de dentro digo venga pero bueno pero vamos a regalar el carro vamos a regalar el carro el carro lo devuelves que flipada ven aquí ven aquí ven aquí para la foto oye pero ¿podrías preguntarle cuántas guarindongadas? ¿quién me ha hecho una foto? dile vaya regalazo oye oye puedo 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 preguntar a tu amigo empuja empuja que pesa un montón ahí igual hay 250 pavos ¿puedo preguntar una cosa a tu amigo? ¿tú cuántas guarindongadas esto ya no ¿crees que se puede hacer? métele métele en el carro eso también métele métele en el carro regálaselo a alguien ¿no? qué egoísta ¿dónde está el de Dessa? que venga el de Dessa que venga el de Dessa venga por Dios venga 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 Dessa Dessa ¡Déza! 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 Es imposible. No, no puede ser. Bueno, que te ha dado un síncope, ¿no? Como diciendo, ¿qué está haciendo el gordo este? Mejor que no. ¿Esto qué puede valer más o menos? Aproximadamente. No sé. A ojo, a ojo. Lo sabes, seguro. ¿Y cuántas...? Cien, ciento, cien. ¿Cuántas guarrindongadas? ¡Olé! ¿Cuántas guarrindongadas se pueden hacer con ese carro? Muchísimas. Todo. Juan, ahí lo tienes, macho. Guarrindongada absoluta. Bueno, pues muchas gracias a Deza. A partir de ahora, cuando yo entré en Deza, seguramente me cogerán tres tíos de segurata y me quedan a la calle. Claro que sí. Pero muchas gracias. Venga. Y gracias a ti. Bueno, ya me voy, ¿eh? Ya me voy. Gracias. ¿Me lo llevo? ¿Lo dejas aquí mismo? Sí, no, no. No, te lo tienes que llevar, te lo tienes que llevar. No, pero no podrás llevar. Sí, llévatelo, llévatelo. Igual la cortas por ahí. Hay escaleras. Déjalo aquí y luego te ayudarán a llevarlo. Mira qué contento va con el carro. El carro tienes que devolver, ¿eh? Déjalo aquí. Oye, ¿te importa dejarnos el micro, si eres tan amable? Gracias. No, lleva a juntar la matrícula. El micro también lo quiere el micro. Quería juntar la matrícula para que no me lo quites. Bueno, bueno. Oye, espérate. Venga, una preguntica, ¿no? Una preguntica. ¿Música? ¿Concurso? A ver, qué pregunta y a ver si... Mira, iba a hacer otra. Iba a hacer otra, pero la voy a cambiar porque es que esta me encanta a mí. Hablamos de Montilla-Moriles como denominación de origen, pero ¿cuál de estos dos municipios tiene más habitantes? ¿Montilla o Moriles? Oye, ¿yo puedo decir algo? No, no, no digo nada. A ver, David, 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 perdona. A ver, es que yo estoy aquí y he visto quién ha levantado la mano el primero. Gestiona esto, por favor. Y ha sido ese señor de la camisa rosa. A ver, ahí gritáis un montón. Ahí se ha hecho sumos pesados. Oye, pero... Ha habido mucha gente que lo dice. Ha habido ya, pero bueno, mira, está bien. David, para esto es genial, porque con el trípode lo has resuelto ahí. Es verdad. Bueno, espera, a ver, a ver, a ver, la respuesta, a ver. Vamos a 50%. Montilla. Sí, pero ahora tienes que decir el número exacto de habitantes. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Ha acertado o no? Sí, sí, ha acertado. Ha acertado. Un apaso. Espera, 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 espera. Vamos a hacer una vez. Alguien estaba diciendo 23.000. Espera, él ya tiene premio, pero atención, si hay alguien que acierta el número exacto, le damos otro premio. Sin Google, eh, sin Google. A ver. A ver. A ver, aquella señorita había levantado la primera. ¿20? No. Por aquí, 23.500. ¿Cuánto? 23.500. Está pasando. Le has pasado un poco. No, no, menos. Bueno, tú no te preocupes que tienes tu premio, eh. Un poquito más. Más. 23.300. ¿Quién ha dicho? Esa señora lo ha dicho, eh. 65. Habéis ganado un cámara. Esa señora. Bueno, pues suban los dos, por favor. Subid. Y moriles, ¿cuántos? Moriles, ¿cuántos habitantes? 3.000. Más. No, menos. No, no, no. 3.800. 10. ¡Bien! Para ti. Oye, 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 oye. 319. Bueno, oye, vamos a acabar un poco finamente esto, ¿no? Sí, yo creo que hay que acabar con un profesional de la música. Pero esperate, vamos a dar los premios, ¿no? Sí, dame a carro. A ver. Yo creo que, bueno, tú verás si... A ver. ¿Qué dices? O sea, ha dicho, somos marido y mujer. Están compinchados. No puede ser. ¿Era son muy cheras? ¿Dónde? ¿Dónde es marido y mujer? ¿Vostros dos? Sí. Impresionante. Estaban sentados en diferentes lugares. ¿En serio? Y son marido y mujer. Son marido y mujer. Está muy enfadado. No está pactado, de verdad. Que quede claro que no está amañado. Brutal. Hay dos sandwicheras, ¿no? Coger dos sandwicheras, ¿no? Si soy marido y mujer, porque... Bueno, yo quiero la primidora de zumo. La primidora de zumo. Muchos aún no sois separados. Hoy sí. Entonces, con esa muchera. Toma, tu exprimidora de zumo. Ah, ¿estáis esperando bebé? Sí. Oye, pues alguna cosa de bebé, ¿no? A ver, ¿sobra algo? ¿A ti te ha tocado? Esto es maravilloso. Vamos, 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 vamos. Yo le voy a regalar este zumero a esta niña que está aquí delante. Que no se lo puedes regalar. No hay pañales. Te voy a regalar... Te has quedado... Ya está, vale. Es que cada vez que decía una palabrota te miraba a ti y hacía como... Y por eso te regalo el zumero, para que te acuerdes de mí todos los días de tu vida. Oye, antes de la canción, nos han traído un postre. ¿Qué dices? ¿Sí? Nos han traído un postre. Isabel. ¿Dónde está Isabel? ¿Cómo se llamaba? Pastel Cordobés. Pastel Cordobés. ¿Y engorda? No, ¿no? No, engorda tú. Pastel Cordobés. ¿Qué? ¿Sí o no? ¿Hace? ¿Con un poquito de Pedro Ximénez? Sí. ¿Qué tiene cabello de ángel dentro? Yo voy a probar y luego ya... Yo voy a probar también. Pero coger el corazón, que eso es la esquina seca, el centro, el centro. ¡Qué pocos pasteles comen estos, eh! ¡Ostras, toma! Oye, que esto es para ti. Estos son crudiveganos de gimnasio. Oye, van al pastel y cogen la esquina que es... Oye, David, que es esta... Toma, se nota que tiene pocos kilómetros. Se me viene al centro. Hay que ir al centro. Esta ración es para ti, macho. Ah, esa sí, ¿ves? Toma, toma. Esto es para ti. Bueno, fijaros, ahí se ve, se ve. A mí no me enfoca, se enfoca el pastel. Y ahora el Pedro Ximénez también. Pepe, ¿tú quieres un poquito o no? Ahora, ahora, después. Es que si cantas ahora se te queda ahí, ¿no? Bueno, bueno. Venga, que pase el pastel por ahí, que rule, que rule el pastel, venga. Está muy bueno. Allería. Cogen la esquina, que esos son... No saben, no saben, no saben. ¿Qué no saben? Mira, no saben. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo va la historia? ¿Acabamos ya o...? ¿Se tendrán que ir a casa a dormir o...? Hola, hola. Bueno, ahora se me ocurre que... Mientras están comiendo ustedes, pues voy a amenizarlo con una canción. Y es una canción que habla de un sitio, bueno, muy, muy remoto, donde también comen guarrindongada, pero de otra casa. Iba a cantar una copla que se llama Los Animales, pero voy a cantar una copla que me apetece porque un amigo de Córdoba me lo ha pedido y dice... Me ha invitado y un amigo mío a que me vaya con él de vacaciones al Japón. Y hay que montarse en avión un buen rato. Y como entremigo, no sé dónde me bajó y además, ¿quién me ha dicho a mí que me tengo que ir a Japón? Si yo lo más lejos que he ido es a Ceuta, a Ceuta, una vez, a hacer vías regulares. En Japón, la gente come cosas muy raras, cosas muy raras. Me han dicho que me lleves un kilo de sope y una alebrijana, y una alebrijana. Y yo, yo no quiero ir al Japón, que está muy lejos para mí. Si no, pregúntaselo y a los viejos que es Japón. Japón, y aquí está lejos Japón. ¡Vámonos a Córdoba! ¡Vámonos a todos! Japón, y aquí está lejos Japón. Si lo quiere ver en una bola del mundo, le tiene que dar la vuelta al mundo entero. Y al final, tú te encontrarás, una isla como Canarias, pero más grande. Lo tienen casi siempre, amarillo en los mapas. Y dicen que también así tienen la cara. Y dicen que la gente que hay allí no te conocen a ti, ni sabe hablar como tú. Japón, y aquí está lejos Japón. ¡Vámonos a every party! Japón, y aquí está lejos Japón. ¡Usted es solo! Japón, y aquí está lejos Japón. Japón, y aquí está lejos Japón. One, two, sayonara baby. ¡Bravo! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias Sevilla! ¡Honduras! ¡Y Sevilla! ¡Gracias Rusia! ¡Viva Rusia! ¡Viva Córdoba! ¡Viva Maimonides! ¡Viva Córdoba! ¡Viva Rusia! ¡Viva! ¡Hasta la victoria venceremos! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Hasta la victoria! ¡Hasta luego! ¡C Albania! Espera, yo me delido a poner espalda. ¡Qué ácido sea! ¡Adiós! Comida con los amigos. ¡Canela fina! La nena de ti